Martes 19 de septiembre del 2017 Debido a que yo entraba a clases a las 7 de la mañana me tenía que levantar a las 4 cuando todavía está oscuro y es de madrugada aquí donde vivo hay un cerro que ese día se notaba muy raro lleno de neblina y su aspecto era estremecedor muchas personas comentaban que parecía más grande de lo normal y era palpable el nerviosismo de todos como si esa fecha ya estuviera predeterminada a las 11 de la mañana habría un simulacro de sismo a nivel nacional conmemorando un aniversario más del 19 de septiembre de 1985 estando ya en clases todo iba de manera normal sin embargo en cada cambio de materia llegaba protección civil y nos hacía las recomendaciones necesarias para el momento del simulacro entre otras el repliegue y no acercarnos a las ventanas Llegó la hora esperada y de manera seminerviosa llevamos a cabo las acciones antes recomendadas en un clima de alegría y risa juvenil pero con la responsabilidad que requería el objetivo una situación extraña era que varios compañeros afirmaban que ese día se comentó en algunos medios que independientemente del simulacro habría un sismo real y por ende el nerviosismo no disminuyó del todo se acercaba la hora de salida a la una de la tarde en mi caso me dirigí a la biblioteca de Ezequie para hacer algunas consultas de tareas pendientes durante el trayecto noté que las aves de los árboles empezaron a volar despavoridas también algunos perros comenzaron a aullar y las ardillas corrieron de manera asustada sin rumbo pero buscando protegerse entré a la biblioteca apenas se había cruzado los torniquetes cuando un chico de la recepción empezó a gritar que estaba temblando obviamente el sitio estaba lleno de estudiantes que tal vez al igual que yo pensaron que era una broma sin embargo otra persona también gritó que estaba temblando y que no era un simulacro casi de manera instantánea se empezaron a mover las lámparas del techo y el piso se empezó a tambalear inmediatamente salimos apresuradamente pero al llegar afuera empecé a sentir como si el piso se moviera similar a estar en una patineta intenté dar algún paso pero los pies se me enredaban algunas compañeras gritaban mientras iban saliendo de la biblioteca alcanzo a ver que algunos caen pero el sonido de las ventanas el ruido de los árboles que parecen ser agitados y el tronido del edificio que teníamos enfrente nos hace detenernos para ver pensando que tal vez se puede caer de pronto el movimiento del piso cambió de manera abrupta y de ser un movimiento circular se convierte en un tipo de brinco que viene desde el lado oeste atravesando todo el plantel dando la sensación de que el piso se va a romper y con un crujido que parecía que nos íbamos a hundir los gritos de miedo aumentaron algunos se abrazaron y los segundos parecían eternos de pronto llegó a mi mente el recuerdo de mi hermano que estaba en su trabajo de mi mamá que estaba en casa y también de mi otro hermano el cual estaba cuidando a mi papá pues este no podía caminar bien seguramente ambos estarían tratando de salir de la casa o buscando algún refugio seguramente también la casa estaría crujiendo igual que el edificio que teníamos enfrente solo pensé ojalá que estén bien porque incluso en ese momento tenía que estar concentrado en no perder el equilibrio no hay ni siquiera línea en ese momento se cortan las llamadas se saturan mejor dicho no hay ni cómo comunicarte con ellos yo traía un celular que desafortunadamente pues era un celular muy viejito prácticamente no servía para nada y ni siquiera para para poder tomar alguna fotografía algún video en ese instante aparte de que se te olvida pues es hasta cierto punto un poco rápido no estás pensando más en no caerte que poder sacar el celular lo logras sacar a lo mejor si lo traes ya en la mano el video lo logras tomar pero si no pues muchas veces hasta se te hace eterno empezar a buscar si lo traes en la bolsa o incluso en la mochila en ese caso yo lo traía en una mochila posteriormente pasa el sismo y varias personas de las que estaban allí están tiradas recuerdo que pensé en ese instante también en el personal de aseo que casi siempre está dentro de los edificios y personas que trabajan en el área administrativa requerían de ayuda ya varios maestros y maestras se encontraban cerca auxiliando a las personas pero el cuerpo de protección civil nos decía que nos alejáramos de allí porque al parecer los laboratorios que se encuentran cerca tenían algunas fugas de gas los dirigieron hacia el área del estacionamiento y las zonas deportivas empecé a caminar y como yo traía agua trataba de hacer reaccionar a los que se veía que ya estaban desmayados sin embargo la gente de protección civil insistió en que nos fuéramos de allí porque estaban saliendo los gases de los laboratorios y eso era algo peligroso para el momento no querían que hubiera más heridos ya sería como la una y media o tal vez más cuando llego hacia donde están los estacionamientos allí ya está todo el contingente de alumnos compañeros no veo a nadie de mi salón estaba lleno de puros muchachos allí chicas que estaban preguntando por sus familiares llamando por teléfono obviamente no se podía porque estaban saturadas las líneas solamente algunos que ya podían haber entrado podían ver las noticias y es cuando nos dimos cuenta que el movimiento si tuvo consecuencias desastrosas estaban transmitiendo los momentos en los que se caían los edificios tristemente vimos caer el edificio de niños héroes me parece que se llama la calle linda vista se escuchaban las sirenas las las patrullas en la calle había un caos completamente lleno de autos que se encontraban varados los microbuses iban llenos los taxis iban llenos se escuchaban muchos claxones nos llegaban las noticias de que justamente un edificio había colapsado en su parte baja y se encontraban en emergencia unas cuantas calles allí en Politécnico en la colonia linda vista los reportes de otros edificios que se habían caído desafortunadamente el caos empieza a aumentar había personas llorando en la calle corriendo por sus hijos buscándolos en las escuelas yo volví a regresar al instituto ya no había nadie en los edificios todos estábamos en el estacionamiento existía un caos porque no sabíamos si íbamos a regresar a clases si nos teníamos que esperar estaba el cambio de turno estaban llegando los chicos de la tarde a falta de incluso altavoces yo me subí en un árbol y alcanzaba a escuchar las indicaciones que decía el cuerpo de protección civil que se encontraba a un lado y yo empecé a hablar fuerte y decirles lo que íbamos a hacer alcanzaba a escuchar lo que decían y yo les decía la indicación que era de mantenernos allí que al parecer no íbamos a poder entrar a los edificios porque estaban en riesgo y sobre todo porque podría haber una réplica del sismo entonces no podíamos entrar teníamos que estar afuera todos pero muchos habían dejado no solamente las mochilas y cuadernos sino que incluso pues su dinero para poderse regresar etcétera lo que se hizo fue que cinco voluntarios básicamente eran de protección civil pero a esto se les anexaron dos alumnos tres y entre todos en diferentes oportunidades iban a entrar de cinco en cinco para tratar de ir bajando las cosas de los compañeros y así estuvieron cerca de una hora o más yo creo vaciando los salones y trayendo sus cosas de los alumnos todo era un caos no sabíamos hasta cuándo íbamos a regresar obviamente a pesar de que los edificios de Politécnico aquí en Zacateco son muy seguros hay peligro no puedes poner en peligro a nadie allí en esa situación de que pueda haber alguna réplica o incluso algún escalón que esté dañado y al momento de entrar lo pises y simplemente se venga abajo etcétera no sabemos cómo se encuentran las paredes todo eso y mejor se se decidió que todo el movimiento se iba a llevar a cabo con precaución y con gente que supiera del tema esa fue mi experiencia dentro de Politécnico cuando salimos pues continuaba todo el caos afuera de hecho no había luz no había corriente eléctrica y cuando empecé a esperar el transporte pues simple y sencillamente no había estuve más de estuve como desde las dos o dos y media afuera esperando un transporte y simplemente pasaban todos llenos el caos continuaba gente corriendo gente gritando gente buscando a sus hijos a sus familiares y decidí pues regresar caminando a casa durante el trayecto pude notar algunas de las construcciones de por allí pues se veían un poco golpeadas yo creo por el mismo sismo incluso estaba una barda tirada una barda larga que afortunadamente no pasó nadie en ese momento sino yo creo la calle encima pude notar la torre linda vista con algunos vidrios rotos y fuera de eso afortunadamente aquí hasta que llegué a casa no vi nada que se pueda calificar como desgracia simple y sencillamente el terror de la gente mucho pánico algunas personas con ataques del mismo al encender el televisor ya en la tarde como a las 6 que llego a casa es cuando veo que están viendo las noticias y si hubo muchos derrumbes que no sabíamos que habían existido desafortunadamente fue un día triste que yo lo recuerdo cuando no la todas esas personas que cayeron ante las garras de este sismo quisiera que estén en paz donde quiera que se encuentren a nosotros no nos pasó nada incluso mis compañeros después lo platicábamos en clases y al momento de platicarlo lo recordaban tanto que se empezaban a temorizar es la primera vez y creo que única que muchos hemos sentido un sismo de esa magnitud esta es mi versión de lo que ocurrió ese 19 de septiembre del 2017 allí en el Instituto Politécnico Nacional nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!